Hay un lugar de paz en el corazón de Dios Hay un lugar donde quiero estar en el corazón de Dios Lugar donde pueda descansar en el corazón de Dios Jesús, tú fuiste enviado del corazón de Dios Manténme, cierre y firme en el corazón de Dios Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.